Hoy vamos a estar haciendo una rutina de estilizado para cabello ondulado con el cepillo de Cantú o de Zman es equivalente al final es lo mismo con el estilizado, con el cepillo lo que hemos hecho es que las puntas sean las que se quedan onduladitas o sea como veis en las puntas, ¿vale? mirad esto con el cepillo lo que voy a hacer primero va a ser lavarme el pelo, ¿vale? en este caso pues hoy me toca hacer una clarificación así que voy a estar usando pues el champú de siempre que tiene sulfatos fuertes pero no tiene siliconas, ¿vale? este es de la línea natural de Mercadona una vez me he lavado el pelo y me lo he aclarado lo que hago es ponerme un acondicionador que es el de la línea Cool Perfect también de Mercadona que por cierto ya se me está gastando y sabéis, ahora os voy a comentar después de usar más tiempo el champú de Cool Perfect también noto como que se me ensucia el pelo antes pero en plan, o sea literalmente es, me lavo el pelo, siguiente día no me lo lavo y al siguiente me lo tengo que lavar porque ya no tengo graso hola a mí hay algo que se me escapa o sea, no sé yo si es que me lo estoy acrasando mucho porque es que encima ahora mismo estamos en otoño empieza el frío entonces no tiene mucho sentido que mi pelo se engrase tan rápido la verdad es que no lo entiendo pero me está dejando de gustar, o sea cuando lo probé sí que es verdad que te dejaba el pelo muy hidratado muy brillante pero tampoco, o sea podía durarme dos días limpio el pelo pero ahora es literalmente, me lo lavo al día siguiente es dura y al día siguiente ya tengo que lavarlo otra vez y es como a ver demasiado rápido para mi gusto ¿sabes? entonces creo que voy a volver a cambiar de champú cuando se me acabe y no sé si volver a algunos de Johnson's Baby o si o si probar de alguna otra o si probar de alguna otra marca si sabéis algún champú que lo puedo obtener desde España que sea low cost por favor pues dejándolo aquí en los comentarios y así las tengo en cuenta y tal hay algunos que me estuvisteis comentando durante ya un tiempo en algunos vídeos por ejemplo el de Johnson's Baby el de aloe vera creo el hidratante lo estuve buscando y por aquí en España no lo encuentro no sé si alguien sabe dónde puedo comprarlo que me diga la tienda o que me deje el enlace porque yo lo he buscado y ese por ejemplo no me sale y es en plan bueno pues lo puedo probar y a ver qué tal pero es que no lo encuentro entonces no lo puedo probar empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho uff Samur si tiro por probar cosas nuevas pues tengo alguna opción que me hayáis dicho vosotras y si no pues igual tiro por alguna que ya sé que me funciona y así no me arriesgo pero bueno lo suyo también es probar cosas así hago reseñas y todas felices ¿no? después de aplicarme el acondicionador y con el peine desenredarme el pelo lo que hago es hacer es kiss to condition es decir scrunch mientras tengo el acondicionador puesto no tiene mucho más misterio y después me lo aclaro o me lo enjuago con agua y una vez ya me lo he aclarado totalmente lo que hago es aplicarme la crema para peinar o living lo que tú tengas lo que prefieras aplicarte en mi caso ya lo habéis visto que he aplicado esta no me gusta enseñarla porque ya no la venden en España solo en Perú y en Panamá creo que me dijisteis pero es que no os voy a ocultar tampoco lo que estoy usando es esta todavía la tengo todavía me queda y pues la voy a seguir aprovechando ya que la tengo que es el último bote creo que no existe más en la faz de la tierra excepto en Perú y Panamá que suerte oye que suerte pero bueno pues nada pero bueno que sepáis que he usado esta ya está es una desgracia lo que ha pasado que es que te digo pero es la que he usado vale ya sabéis que con muy poquita cantidad la activáis la aplicáis y para adelante vale y después de haber hecho Pricking Hands y Scrunch con la crema de peinar luego con el cepillito en mi caso es el de Cantú con el Dead Man también sirve porque literalmente es que este es el clon low cost del Dead Man vale pues lo que hago básicamente es coger el mechón darle vueltas así lo pongo en vertical y le voy dando vueltas mientras el mechón se va cargolando y se va como bajando o sea lo vas bajando lo vas bajando y llega un momento que el pelo pues se sale y queda pues todo como cargolado o sea es como queda literalmente queda el rizo ya le hago Scrunch así con todo el pelo y luego lo que hago es aplicar el gel fijador en este caso lo que estoy usando es de Mercadona me sabe mal porque sé que muchas sois de Latinoamérica y yo recomiendo cosas de Mercadona que no las podéis comprar pero es que es lo que estoy usando no os voy a mentir tampoco el próximamente me compraré intentaré comprar marcas que sean un poco más internacionales porque si no un poco mal la verdad pero bueno tenía que probarlo lo siento el gel este es el Ondas Curly Fixing Gel Profix el 3 de Deli Plus vale aquí lo tenemos súper baratito tiene un acabado súper natural es muy ligero no es muy pesado acuérdate también que tenemos activada ya la pestaña unirse del canal en la que pues te puedes hacer miembro del canal y tener ventajas exclusivas hay tres niveles distintos y según el nivel en el que estés tendrás más o menos ventajas el primer nivel con unas insignias y unos emojis exclusivos para ti además de menciones a la gente que sean miembros del canal en todos mis vídeos el segundo nivel tienes todas estas ventajas del nivel anterior y además tienes acceso anticipado a mis vídeos antes de que se suban de manera pública y el tercer nivel tiene evidentemente todas las ventajas anteriores más vídeos exclusivos que son vlogs mensuales de mi vida de mi life de mis cosas vale así que bueno por si no lo sabíais pues yo os lo comento y pues si queréis ahí está el botoncito si no pues igualmente yo agradecida de que estéis aquí viendo mis vídeos ya sabéis que si alguno no lo sabe yo sigo el método Curly o sea que todos los productos que yo os enseño son aptos para el método Curly y si lo uso evidentemente os lo voy a decir porque sé que la mayoría o pienso que la mayoría me seguís por el método Curly porque los vídeos que he hecho del pelo son todos del método Curly que por cierto aquí tenéis más vídeos sobre rutinas cosas del método reseñas de productos aptos para el método o sea unas cuantas cosas así que si os interesa ahí las tenéis si te gusta el skin care o el maquillaje que sepas que también es tu sitio porque también tengo un montón de vídeos sobre eso suscríbete suscríbete que yo no sé qué haces que no estás suscrita hija de mi vida todo lo que te estás perdiendo en este canal vale suscríbete y cuando acabes de ver este vídeo pues puedes irte a ver los demás que tienes por aquí así que bienvenida si te has suscrito y si ya estás suscrita oye muchas gracias te agradezco tu confianza y eso Capricorn Gel haciendo printing hands de manera muy cuidadosa ¿qué quieres decir con esto José? sé Clara estoy intentando no cargarme mucho los rizos que ya he hecho seguramente se desmonte alguno pero bueno tú lo haces con cuidadito vale y cuando lo hayas hecho vuelves a estilizar los rizos y cuando esté hecho el rizo vas haciendo scrunch también pues te vuelves a aplicar un poquito más del gel para que tenga más fijación y haces scrunch o sea lo aplicas haciendo scrunch vale no haciendo printing hands nada scrunch directamente y cuando hayas acabado pues te haces plopping como se hace el plopping lo estáis viendo en el vídeo con una camiseta de algodón o una toalla de microfibra pues te lo enrollas ahí en el pelo y te quedas ahí un ratito happy flowers que flipas mi padre dice que parezco a uno de a los de star wars te lo dejas un ratito luego te lo quitas y secamos boca abajo ¿por qué boca abajo? porque me ha dado a mí por eso ¿vale? por hacerlo boca abajo así que para las que os estilicéis boca abajo pues esta rutina pues mira para vosotras que no sé por qué sigo haciendo eso ¿sabes? yo creo que es porque me da pereza que me gotee todo ¿sabes? todo el pelo por aquí que encima creo que hace que se te mete todo por aquí por aquí por la espalda que asco no puedo no puedo no lo soporto lo siento pero es que no lo soporto tío y encima en invierno que se te cae todo el agua por ahí que frío más grande que asco no puedo soy muy friolera eso os secáis boca abajo ¿vale? y cuando esté un poquito seco pues os giráis para un lado secáis os giráis para el otro secáis si tú ves que tu pelo o sea te puedes poner ya derecha y el pelo no se te va a descuarajingar mucho pues te pones derecha y pues te secas el pelo pim pam y pues ya estaría marica o sea tú te vas secando vas ahí mirando cómo va el asunto miras bien por atrás cómo te ha quedado porque igual si eres de mi tipo de patrón pareces un león igual así como detalle igual no a mí me pasa es que no sé yo mira yo no entiendo mi pelo la parte de atrás no sé por qué sigo haciendo menos estilizados así de verdad tengo que parar de hacerme los estilizados boca abajo lo sé pararé el siguiente no va a ser así no voy a hacer estilizados así el siguiente vídeo de pelo va a ser con un estilizado de pie por mucho que sufra por mucho que llore por mucho que todo bueno este es el resultado espero que te haya gustado muchísimo si es así por favor suscríbete deja tu like deja tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias.